Bueno, mis damas y caballeros, antes de nada, muy buenas noches a la gente que hace ya ese gran favor de acompañarnos hoy en este programa dedicado a nuestra Virgen Morena, a nuestra Virgen de Guadalupe y bueno, pues de antemano, esperando que todo el mundo se divierta y pase un rato súper esencial, agradeciendo de antemano pues a toda la familia, a Coautla a todos los vecinos, que siempre nos permiten llevar a cabo ese programa, gracias a todos los banditas, familia a Coautla, porque siempre nos dieron el apoyo para llevar a cabo esas adicionales mañanitas y bueno, pues hoy para dar inicio, vamos a iniciar de abajo hacia arriba, queremos saludar a la gente que ya nos acompaña y que se encuentra reunida presente, hoy para el PITIS y los chicos malos queremos saludar y darle bienvenida en este programa para Vero y Toñito, ellos nos acompañaron anoche allí en Barrio Norte queremos saludar a la gente que nos acompaña de la unidad El Rosario hoy la más cordial de las bienvenidas a la gente de la unidad El Rosario a la gente de la colonia Cuchilla del Tesoro la gente que viene hoy acompañándonos desde la ciudad de Puebla bienvenidos la gente de Whiskey Lucan vamos a dar inicio a este programa esa noche esperando que ustedes se diviertan vamos a abrir con una grabación que se encuentra colocada pues en los primeros lugares de la música popular con los equipos de sonido y hoy con ese tema queremos también así saludar y dar la bienvenida a la gente de San Pedro San Pedro Chincongua para Vendo el Salsero también así hoy nos acompaña en este programa Anita la Huervanita vamos a iniciar bienvenidos hoy la participación de Sonido Galé la participación de Sonido La Conga y gracias a mi compadre Luis Alberto García que nos acompaña año con año Sonido Galé vamos a empezar a bailar abrimos así vamos a iniciar esta noche eso para iniciar se llama y se titula La Salsa de la Soledad y con eso damos la bienvenida a mi niña Cristian llegó la gente de la colonia Cuchilla del Tesoro Buenas noches y dice quema, 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 quema quema, quema la villa solo para los perros perros de la rosa Benito Sara Ernesto y Agustín siempre en la coca llegó la banda de Televisa Vaya con sabor aquí iniciamos hoy nos acompaña www.impactosolidero.com con la gran ilusión llegó el Cumbias directamente de la Ramos Millán llegó el Cumbias allá en la Ramos Millán sangrando el corazón a los dedos de Morelos y el Musos y dice y dice esa noche felicitando y desegando a nuestra Virgen de Guadalupe sufro por ti mi amor y dice feliz navidad para la gente de bachilleros sueve Jonathan Broma Kobe Enano Aarón y toda la artillería pensada 21 de marzo solo para la banda burra ya llegó el de sopas para mi alcalo Marcos y compañía Colonia Arenal ahí va para Juanito y mi amor llegó el papelón Colonia Huichapan solo para el amigo llegaron los amigos de Valle de Guadalupe el Nani el Luis Magali el Lolo y para la pequeña Micaí oye vuela vuela para perros de la Rosa suben el gato y el Pedro llegaron los valeteros del aeropuerto Benito Juárez vaya con sabor para Ever Claudia Ana Daniel Ricardo Rebeca Latin Kids solo para mí un saludo Pedro Perea dice te admiramos a tu persona y a ti esta noche para los chicos conga Oscar Luisillo Jorge Toro Güero Rafael llegó la banda de la Colonia San José solo para Flexis Yux donde el barrio BBC para el Jones Canil el Moreno y Tamara solo para los hermanos Cabrera en su noche la banda llena llegó la familia Fernández familia Fernández Raigosa directamente de Chimalhuacán hay algo para el Guarachito vuela 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 y sube 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 oye me pido y dice se lo para el Porcayo hasta con Erico Newart hay en la Unión Americana que se esboza la Laura y dice ahí va para mi compadre el Coyote toda la banda bólida truma los japoneses de pito y peñón de los baños esa noche vaya con sabor llegó la banda de valles de Chalco para José Iván y Guadalupe siempre la conga de Chalco y la conga Salud por el Pulga A los tres delgados Esa noche Y dice Para perros de guerra Y dice Salud por el Pacho El Lucas Para Inés Esa noche Salud por el Pogaluz Esa noche Para la gente de San Francisco Cruz Guacán Para el Vitos El Chava Nelcy Piojo César Y a Nelly El Güero Para el Mosco Lupe El Junior Allí en San Pancho El Música Vaya con sabor Música Ahí va para el Armando y el Gato Valenderos del aeropuerto Benito Juárez Llegó el Mericas Y dice No Se va La Cunga Bueno me soy Hoy estamos apenas iniciando Estamos apenas salinando motores Hoy nos acompaña Carmen Cara Un instrumento esencial para Carmen Cara Por cierto pues se acerca ya la gran posada de www.ondasonidera.com Allí en la hacienda Mambo Eso será ya en Calzada Hermite y Zapalapa Con la estación de bomberos Con un elenco de lujo La participación de Fren David La participación del grupo cual Los Rangel Nayeli Amor Miel y Jumbia Sonido La Conga El serie Ruma 97 Sonido Pancho Sonido Siboney Todo confirmado Sonido D.C.H. Y Sonido Tropical Caribe El lunes 20 de diciembre Nos vemos en la gran posada De la triple U Onda Sonidera Allí en la hacienda Mambo Allá en Izapalapa Queremos saludar a toda la banda que nos acompaña de la ciudad de Puebla Hoy nos acompaña Toda la banda Dragones Un saludo muy inesencial para el famoso Costal Para el César y el Chucky Toda la banda Burra Tenemos saludos esta noche para la dinastía Zavala Desde Saldón, Las Gala Para Iván Zavala Hoy nos acompaña también así Yasmín y Mireya Un saludo inesencial para Yasmín y Mireya Ellas vienen de allá de San Martín de Xmelúcar Y bueno pues estamos apenas iniciando